¿Qué tienen en común la reina Leticia y Meghan Markle? Tras el anuncio de compromiso entre el príncipe Harry y Meghan Markle, todas las miradas se han vuelto hacia la futura princesa. Y es que, aunque no lo será por título, el pueblo británico ya la considera como tal. Es, junto con su futura cuñada, Kate Middleton, la heredera del legado de Lady Di. Es por ello que no es raro que hayan comenzado las comparativas de Meghan Markle con otros miembros de las realezas europeas. Aunque todo queda en casa y las primeras surgieron con Middleton o la fallecida princesa Diana o incluso con Wally Simpson, la norteamericana divorciada por la que el tío de la reina Isabel II renunció al trono, no han tardado en aparecer otras. Meghan Markle y Doña Leticia, ¿qué tienen en común? Las comparaciones con la mujer de nuestro reino han tardado en surgir. Y es que tanto Meghan como Doña Leticia comparten orígenes plebleyos, aunque, eso sí, esta última se casó con el heredero al trono. Entrar a formar parte de una familia real no es fácil, pero, si bien nuestra reina contó con el apoyo de Doña Sofía en la tarea, a Meghan la ayudará la propia Kate Middleton. Dos, muy, buenos ejemplos a seguir. Ambas comparten otro punto en común, su trabajo. Y es que, si bien Doña Leticia era periodista de formación y Meghan actriz, las dos saben lo que es trabajar frente a las cámaras. Un hecho que las beneficia enormemente, pues ya sabían lo que era posar ante ellas. Además, al ser ya conocidas por el público, manejan bien cómo aguantar la presión mediática. Lo que se ponen, se agota. Además, ayer mismo quedó patente una nueva conexión entre ellas. Y es que, después de que se desvelara el nombre de la marca canadiense que elaboró el abrigo de Meghan Markle en su pedida, se agotó la prenda en minutos. Una prenda, por cierto, blanca, color que también lució nuestra soberana en su pedida. El éxito inmediato el abrigo es muy parecido a lo que sucede con nuestra reina y sus elecciones de vestuario, sobre todo, cuando escoge prendas low cost. Tras el efecto Leticia, y Middleton, llega ahora el turno de Markle. Que se preparen las firmas británicas. Gracias por ver el video.